Te mostraré los posavasos luminosos y cómo funcionan. Estos posavasos son de venta individual, su precio va entre 3 a 5 dólares. Puedes utilizarlos en bares o en lugares oscuros para llamar la atención de botellas o bebidas. Su funcionamiento es muy fácil, solo le colocas baterías y automáticamente al sentir un peso este va a encender y va a tirar una serie de secuencias de luces LED de colores. Cada vez que le coloques una botella este dará un ritmo diferente o un color directo. Estos vienen en dos colores, en color blanco y en color negro. Si te fijas funciona con 3 LED dentro de su centro. Estos sus medidas son de 9.3 centímetros de largo y 6.3 de la luz y de alto de 2 centímetros. En la parte inferior cuenta con un mini interruptor que se activa al poner un objeto sobre el posavasos. El aparato incluye un cable USB que no es para carga si no es para mantener el aparato sin baterías y que este funcione automáticamente sin necesidad de tener baterías puestas a cualquier hora o cualquier momento. Como ves el funcionamiento es muy sencillo, solo colocas una botella o un vaso sobre el posavasos y automáticamente va a encender a dar una serie de colores brillantes que le da una serie de realce a la botella o al objeto que tenga sobre él. Una de las preguntas es cómo se apaga, simplemente vas a retirar la botella o el vaso y automáticamente deja de ejercer presión y se apaga, luego la colocas nuevamente y vas a ver que va a empezar a brillar nuevamente y ese es su mecanismo de función. Estos posavasos son resistentes al agua, por lo que puedes utilizarlos si te muera que se te vaya a arruinar o que al momento que una botella sude se te pueda mojar. Una de las ventajas es que es bastante económico ya que no utiliza pilas de botón, sino pilas normales y más económicas.